En ese sentido, pretender decirle a muchos vecinos de Vallecas, a muchos vecinos de Carabanchel, mire usted, va a haber controles policiales para ver a dónde va usted y de dónde viene, creo que puede generar en mucha gente una sensación de que las cosas no se están haciendo bien. Porque los trabajadores públicos que van a ser fundamentales para seguir combatiendo una pandemia que nos está poniendo en una situación de riesgo, no son policías ni militares. Son médicas, enfermeros, profesores y trabajadores de los servicios públicos. Si usted cree que el Gobierno ha dado...